¡Señamos al lado, hermano! ¡Hay que zapatearle! ¡Levante el sombrero, que se vea bonito, mi primo! En la cintura de San Luis, en el de Río Verde, hace granza de la libertad, salud. ¡Ai le lo vayamos! 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 ¡Ai! ¡Ai le lo vayamos! ¡Ai le lo vayamos! ¡Ai! ¡Ai le lo vayamos! 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 ¡Gracias! 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 Jesús, saludo Allá, los Quintero, de las Trojas, enviamos el saludo a toda la familia Quintero de las Trojas, le damos la bienvenida. A los Padrinos de la Festecada, para Daniel Rodríguez y Rosa María Tobias, ahí le enviamos el saludo. Para los Padrinos de Cristal, en esta noche, le enviamos el saludo y la felicidad para ellos en esta noche, hermanito. Vamos a presentarles algo de lo recients de grabaciones, del álbum más reciente de grabación de los retoños del río el álbum de pasiones y traiciones grabaciones 2023 se nos encargamos esto es el precio de la soledad si había miedo que me atienden la vida es suponerlo pero lo quería creer todo lo que hiciste hoy estoy muy triste pero eso se me pasa con el líquido en la masa y eso haré como un baile por caer como una cara de que dirás cuando te preguntes si estás muy agusto un día y el fin del día no me importa y te contestarás que me parás sepa lo que te guste yo soy la soledad yo para el mucho le vas a que viene el armadillo mi primo de caos yo soy la soledad mi bumbo de caos Me duele lo que hiciste, lo que estoy, estoy muy triste Pero eso se le pasa, con traslígono en la masa Y eso haré, por mi culpa y conmigo Hasta acá me quedas cuando te preguntes Si estás muy adentro, si ya me olvidas Y ya no me traes de contestar Debo parándote a tus amistades Para que no sepas lo que te sucede Y que argumentas, no te lo orientas Y te caes que estallar Y eso de la soledad Y se salió la chica, mi primo Nuevo celebraciones sobre el amor Nuevo celebraciones sobre el entorno Y se salió la chica, mi primo Yo tenía una ciudad y por eso la maté La luna y que tú se pasas Lo del mal me lo tragué No, 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 no La suerte también sirvieron sin haberlo pensado antes Y pronto se capirieron en el rostro Y se salió la chica, mi primo y con mis propias suyas los penetras estallar totalmente. Para los cuernos nadie miente y no se lograron meter, todos mis primos se los tienen que poner totalmente. El baño de la Chihuahua y el baño de la Chihuahua Aquí está la barra de la Chihuahua. primo, puro gente de donde? Tierra Blanca, San Luis López, ahí, ahorita que le caiga una mujer para que la baile, primo, porque trae mucha pila para bailar, toda la raza de Tierra Blanca, a los buenos amigos, los extraños allá, con mucho cariño, le voy a hacer un saludo para toda nuestra gente, ahí con mucho cariño, ahí, ahí está la bailadora, dice que ahí le tiene una bailadora, primo, mire, para que se la agarre a ella, sin mujer, dice el primo, así habla contenta el viejo, bueno mi hermano, saludotes a toda la raza por acá, tenemos también una felicitación que nos encargaron, allá para Anet Rodríguez, de parte de Naerico, gente por allá de Corcovada, que está cumpliendo años, felicidades a Anet Rodríguez, que la pase bonito por allá, bienvenido a Corcovada, le enviamos el saludo a la raza que está reportando, mi primo, ahorita vienen las fuerzas de un huracán, no se va de grabación para la gente que lo quiere escuchar, la raza de San Rafael, la gente del llano, a los saldañas, allá de armadillo de los infantes, con el tema, que te vaya bien, mi primo, ahorita vienen, que te vaya bien, también algo que hay de grabación, Prima Diel. Por favor, como la raza de Montero. Amigo, quiero contarle una pena que me acaba. Mi novia, mi novia me abandonó, sabiendo que yo lo amaba, era mi más grande amor. Dígame, primo, qué debo hacer, si sufrimos el mismo mal, a la mujer que adoré. Con mi amigo, ella se fue, y sin su amor, yo me quedé. Por el dinero, la mujer sigue lo peor. La pobreza es loco, entre los dos, y solo Dios que es tan justo, podrá calmar el dolor. Amigo, le voy a dar un recado para mi amor. Amigo, le voy a dar un recado. Primo, me habla de la mil más, que a los dos supo engañar, que desgraciada salió. El destino nos juntó en este bar El mundo es chico y grande, es la maldad Mejor vamos a olvidarla Y mil dedos para empezar Gracias por ver el video